Hola a todos, hoy vamos a intentar otra vez a retrasar el encendido del motor de combustión para intentar que coincida con el momento en el que se le pide potencia Entonces, ya he puesto el modo EV Así que empezamos Cogeremos velocidad a unos 32 km por hora Y pondremos la N Ya se ha desactivado el modo EV por ir a más de 32 km por hora que es la limitación que tiene el virus 3G cuando está frío cuando no ha finalizado sus fases de calentamiento Como vemos, ni siquiera se ha encendido el motor de combustión por lo tanto está en la fase S0 y el refrigerante está a unos 20 grados Con este pequeño impulso, como la calle es descendente tengo suficiente inercia para ir hacia la primera rotonda Entonces no me hace falta encender el motor de combustión con lo cual estoy retrasando su encendido Primero lo hemos retrasado pulsando el botón EV para que no se encendiese pulsando el botón EV antes de los 10 segundos después de haber encendido el coche y después al haber pasado de 32 km por hora retrasando otra vez su encendido poniendo la palanca de cambio en la posición N para impedir que el motor se encendiese Entonces con eso hemos evitado en dos ocasiones que se encendiese el motor de combustión Cuando nos acerquemos a la rotonda y tenga que empezar a frenar Empezaré a frenar perdiendo energía porque como no está puesta la D cuando frene no se podrá enviar energía eléctrica hacia la batería por tanto la estaré perdiendo pero en cuanto a baje de los 32 km por hora volveré a pulsar el botón EV para volver a tener el control eléctrico del coche En la rotonda pues dependiendo de si hay coches tendré que frenar y si no pues podré pasar a la siguiente rotonda No me han puesto a frenar, no vienen coches Así que voy hacia la segunda rotonda Y aquí ya pondré el cambio en la posición D Ahora sí Se encenderá el motor de combustión Acelero muy poquito para que la bola esté en el centro Como no tengo coches por detrás puedo ir despacio El coche ya ha empezado su fase de calentamiento S1A Y ahora al incorporarme a la autovía pues ya le piso más Primero va en eléctrico Ahora ya se ha encendido el motor de combustión Le quito un poquito de presión al acelerador No mucho porque ya vimos que si no se encenderá otra vez el motor se moverá por el motor eléctrico Y aquí ya ha llegado la velocidad que necesito Así que levanto la presión del acelerador Pongo la bolita en el centro Y con eso he retrasado el encendido del motor de combustión A cuando realmente necesitaba la potencia del motor de combustión En este caso pues ya vemos que si se hace bien La batería no tiene por qué descargarse Así como en el otro vídeo que os colgué se descargó muchísimo Esta vez pues ha llegado un 56% Lo cual está bien No se ha llegado a descargar No se nos realizará una recarga forzada de la batería Con lo cual el coche no nos impedirá hacer glides posteriores Que es lo que suelo hacer yo en mi recorrido Así que podremos sumar la ventaja de haber retrasado el encendido A la ventaja de poder ir haciendo glides en el recorrido habitual Que hacemos Pues sin nada más me despido hasta el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!